Dirigí la campaña electoral de 1994, elecciones europeas, la de 1995, elecciones municipales y autonómicas, la de 1996, elecciones generales y la del año 2000, elecciones generales. Por tanto, la última vez que dirigí una campaña electoral fue hace 17 años largos. La función fundamental del director de campaña, responsabilidad que yo asumí, como acabo de señalarle, en cuatro ocasiones diferentes, es la responsabilidad de tipo político. ¿Y la parte económica no la conoce el director de campaña? En absoluto. Y el gasto, 1.900 millones a 50 del límite legal. Y los ingresos provienen del 30% en concepto de un adelanto electoral que está previsto en la ley y el resto de créditos bancarios con diversas entidades. Y el resto de créditos bancarios con diversas entidades.